A mí me gusta mucho pistear con bucanitas A mí me gusta mucho bailar con las plebitas A mí me gusta mucho que me toque la banda Que suene la tambora toda la madrugada A mí me gusta mucho calarme para el rancho Allá me quieren mucho y me dan su respaldo Y que nunca me falten los besos de mi madre Que siempre la familia es lo más importante Un amigo de verdad, un abrazo de mi papá Una llenera llena y en la esquina cotorial Un grito pa' saludar, cuando me miran pasar Aquí rima la humildad, nadie es menos, nadie es más Y me van a disculpar, tal vez voy a hablar y demás Pero no puedo cuidar, que me siento a todo dar A mí me gusta mucho decir de dónde vengo Y eso de la música lo llevo por dentro Escuchar un corrido me hace voltear al cielo Dar gracias al de arriba, por todo lo que tengo Un amigo de verdad, un abrazo de mi papá Una llenera llena y en la esquina cotorial Un grito pa' saludar, cuando me miran pasar Aquí rima la humildad, nadie es menos, nadie es más Y me van a disculpar, tal vez voy a hablar y demás Pero no puedo cuidar, que me siento a todo dar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias!